Bienvenidos al Sistema de Gestión de Trámites del SAIME. En este video se describirá el proceso de solicitud de pasaporte. Para acceder al sistema, el usuario deberá hacer clic en la opción Inicia Sesión, que se mostrará en la página principal. El sistema mostrará el formulario de autenticación. El usuario deberá ingresar su cédula de identidad y su contraseña. Y hacer clic en el botón Ingresar. Solicitud de pasaporte adulto. El sistema mostrará en el panel superior derecho las secciones de Pasaporte, Cedulación, Datos Civiles. Para realizar una solicitud de pasaporte adulto, el usuario deberá seleccionar la opción Pasaporte. El sistema mostrará los datos del titular. El usuario deberá verificarlos y hacer clic en el botón Nueva solicitud, ubicado en la sección inferior. Identidad. Identidad. A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de nacionalidad. El usuario deberá registrar los datos de acta de nacimiento que se conforman por Estado, municipio, parroquia, registro civil, libro de registro, año de registro, número de acta. El usuario deberá registrar además los datos del centro de salud que se conforman por país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad, lugar del parto. Si el nacimiento fue en un centro o hospitalario, deberá registrar hospital o centro de salud, dirección del hospital. Para finalizar el registro y continuar, el usuario deberá hacer clic en el botón Siguiente. Dirección. A continuación, el sistema mostrará el formulario de registro de datos de dirección. El usuario deberá registrar la información de su residencia que se conforma por Para finalizar el registro y continuar, el usuario deberá hacer clic al botón Siguiente. Revisión de la orden. Posterior al registro de datos, el sistema mostrará el formulario de registro de orden. El usuario podrá revisar la información registrada en cada uno de los formularios en lo correspondiente a Datos de identidad del solicitante, datos del acta de nacimiento, datos del centro de salud, datos de dirección. El usuario podrá modificar cualquiera de los campos editables seleccionando la opción Editar, que se visualizará en cada una de las secciones. Por último, el sistema mostrará en la sección inferior los recaudos que el usuario deberá consignar al momento de asistir a la cita. Para solicitud de pasaporte adulto se requiere constancia de residencia, cédula de identidad del solicitante. Para confirmar el registro y continuar, el usuario deberá hacer clic en el botón Confirmar datos. Agendado. Posterior al registro de datos, el sistema mostrará el formulario de agendado. El usuario podrá seleccionar la oficina SAIME donde desea que sea atendida su cita. Deberá registrar los datos de localidad, estado, oficina. El sistema desplegará el calendario de días disponibles para la agenda de una cita en la oficina seleccionada. El usuario deberá seleccionar la fecha de su cita haciendo clic en el día deseado. Luego, el sistema le permitirá al usuario seleccionar la hora de atención y mostrará el resumen de la agenda con la información registrada para localidad, estado, oficina, día y hora de su cita. Para completar la agenda de cita y continuar, el usuario deberá hacer clic en el botón Agendar cita. Pago de trámite. Por último, el sistema mostrará el formulario de pago de trámite con el detalle del servicio a pagar y el monto correspondiente. El usuario deberá seleccionar la pasarela de pago deseada. Luego, deberá indicar la cédula de identidad del titular de la cuenta y proceder a realizar el pago registrando los datos solicitados por la identidad bancaria seleccionada. Al completar la transacción, el sistema mostrará el recibo de pago del trámite. ¡Listo! La solicitud de pasaporte ha sido completada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.